Son alrededor de 30 mil personas las que serán beneficiadas con la construcción de una cancha en la Comunidad Nueva Israel de San Salvador. El objetivo del proyecto es promover la sana convivencia. A poder ayudar a transformar positivamente a esta comunidad y darles a los niños, a los jóvenes de la Comunidad Israel un lugar de primer nivel para que puedan generar condiciones de sano esparcimiento, de convivencia, para practicar el deporte, la cultura, el arte. Y que puedan tener alternativas distintas. Habitantes de la comunidad aseguran que la construcción de la cancha ayudará a promover una cultura de paz y de prevención de la violencia. Por medio del deporte se alejan un poquito de ese mal hábito que tenemos. Cambiarle un poquito a la comunidad el chip, llamémosle así, de que una comunidad conflictiva. Al contrario, vamos a tratar de ser un semillero de chicos en el deporte para que puedan sacar la casta que tienen. Nosotros estamos muy contentas, ¿verdad? Porque en realidad aquí la comunidad necesita un espacio para los niños. Porque a veces uno no puede ir a otros lugares porque ahora todo es peligro. Entonces estamos contentas con esto que van a hacer. La obra valorada en 200 mil dólares se espera finalizar en tres meses. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.